cuando tiene tu valor en verdad que tú te metes pese like ahora no quieres salir verdad antes era tírame para los vídeos bautizado por el guay y hablando del guay se armó un delboroto y que fue lo que pasó de las redes de hacer un live donde la perversa entra y éste revela que su relación ya no la misma luego de su pegado de la pegada de la pelota pegado luego de su junta con yomel como fue esto no se sabe dónde vayas a parar sabe que va a parar tira roche y ya no lo mismo ahora porque tú sabes que tienen una rivalidad ahora yo la realidad y roche rd roche dice que no es lo mismo ya la perversa que antes que antes le tiraba dime claro que con los vídeos estamos red y entonces es lo que roche dice aquí es como que hubo un cambio y evidentemente dimetro si la perversa se dedicaba a esto del baile como profesión y eso era obvio claro que hay un vídeo voy para allá hay que lo que roche quiere que ella deje de bailar para bailar en una entrevista que le hicimos nosotros ya reveló que ya ya no bailaba si no bailaba que solamente era el mayor porque era su papá yo así al mismo roche a un favor si a roche mismo roche pero con esta con esta controversia que hay entre roche y yomel el meloso yo dudo que tu duda y ella se mete un layer roche porque eso es lo que está viral ahora mismo se dice por ahí ella se entró al layer roche y ahí fue que el roche dijo de que ojo pero tú tienes valor que te entraste aquí y si está viendo la vaina y ella ella mira que ella publicó en su estado lo que el cálculo tú se lo pone en la pantalla te voy a mandar ella ella sacó ella sacó un cálculo pero me dicen que ella salió vídeo llamada privado porque lo de ellos fue en el live entonces lo que se dice si tu marido tiene problemas con una persona que tú haces siendo el coro cuando tú habito a carol ya haciéndole coro a pero espérate que si vamos a eso claro me vamos a eso mira si vamos a eso ozuna tiene un dime y directe con caramelo rimes es una le está comiendo el caramelo tanto eso que cuando le preguntaron supuestamente eso mete al cángel por eso no y diga que ella reveló que sí que ozuna besa bueno que ellos tuvieron un trabajo es viejo es viejo eso la gente no sabe para un trabajo un trabajo audiovisual que tuvieron que besarse estamos bien lejos del texto pero esa declaración acuérdate ella dio esa declaración antes de ella conocer siquiera tú estás seguro pero eso lo hacen ellos por ahí esto es fuerte fuerte h machete toro o vaca una de las dos toro y se está viendo que lo de roch y yo me le bien personal que no diga sonido ni da raro se está aumentando los tíos la muera se dicen de todo esto viene entonces tú ve a tu mujer haciéndole coro al hombre que te está aumentando la mano y tú respondiéndole para atrás difícil como intermediaria para lidiar esta educación que quiere a mi compañero que nosotros lo conocemos fuera de cámara en esa situación que vea angélica con otra hablando en esa situación que tú tú permitiría que tu mujer hablara con tu rival no dice un hombre diplomático yo como si una persona que soy consciente y una persona de mente abierta vamos a mandar al diablo no se ve bien tal vez está tratando de mediar la situación pero que tú sabes que esa relación de yo me y roch y nunca va a ser como difícil porque siempre se han tirado siempre se han tirado han discutido como que no saliste por mí eso siempre se ha visto entre ellos así detrás de cámara no porque no te pegaste porque yo salí con los fristas y luego tuviste eso me copiaste e incluso no sé cuál fue de los dos primero que se hizo el tatuaje en la frente y luego vino el otro una disputa y que no me está copiando a mí y que hasta los tatuajes en la frente yo creo que se lo hizo primero el tatuaje si tú sabes y ahora roche dicen que él se quiere parecer roche la mala porque los lentes redondos ahí hay un ley vice es un lío viejo ya mí lo que pasa que la gente no había prestado tanta atención como ahora pero si ustedes se fijan en la canción demasiado ya gala el verso de yo mel fue totalmente para roche pero no hay que de hecho roche yo me del meloso y también yo me yo me hay con su parámetro siempre yo me la tiraba yo me tiene una canción que se llama el máximo el mario de la mano salió eso no salió porque tú hubo el accidente viene nada por tratar de mediar la situación que ya napo no lo va a chancear él le pidió él él dice que lo respeta napo porque napo salió de una vela defensiva tú sabes cómo es no puede hablar en contra el guay no pues con el machete en la mano una vez a de tanta una por peligroso entonces yo me dice que respeta a napo pero no va con los ideales de roche real vamos a ponerle ese ese fragmento donde la peluza entra al live del roche para que sepan de qué estamos hablando no cuando tiene tu valor en verdad que tú te metes por celay ahora no quiere estar y verdad antes era tírame para los vídeos ahora no quiere salir en el live de verdad así que son así que son y sigo siendo su panita como quiera pero en donde es bueno mi gente esto está picante caliente ardiente caliente y luego lava en su comentario la gente usted dejaría que su mujer se metiera en un live de su rival después que usted se ha mentado la madre con ese hombre y venga su mujer a hacer el corazón bueno yo dejaría yo dejaría yo dejaría yo dejaría yo dejaría oye como yo dejaría tú dejaría que Caterina está con tu rival dime oye así no mira si ella se conoce con él primero de yo estar en una relación con ella yo lo dejo porque son amigos antes de la relación claro porque ellos eran amigos antes yo lo que te quilla contigo pero que todo esto que haría no me aparto yo porque si él o yo él o yo ponte claro porque cada quien piensa diferente yo no tuve héroes yo soy como el doctor natraga el doctor natraga se le han pegado mi cuento que no ando en eso el doctor no ando en eso el doctor lo mucho en el aire mismo no ando en eso si él es él o si soy yo soy yo comenten abajo mi gente ya que ya comenten abajo mi gente su opinión a ver usted dejaría a su mujer usted dejaría a su mujer que hable con su enemigo yo no yo no voy con eso y eso es el doctor yo te dio el socorro hijo hombre el doctor yo no voy con eso sí sí sí